En el 2017 le habían diagnosticado leucemia y le habían encontrado un tumor en su cerebro. Le llevaron al Garrahan durante seis meses, le dieron el alta ya porque ya no podían hacer más nada. Vino y estuvo dos meses internado en terapia en el hospital pediátrico. Y cuando Cultura Solidaria hacían comida, como hacen en los eventos, ellos le llevaban comida a la mamá y oraban por el bebé. Y la semana pasada le dieron el alta porque ya está sano, desapareció el tumor, ya no tiene más. Leucemia desapareció totalmente. ¿Ella es la mamá? ¿Qué te decían los médicos? Él en julio del año pasado estuvo 22 días internado en terapia. Y me decían que él no iba a vivir, que no tenía posibilidad de vida. Y Cintia se iba y me hablaba y me decía que no recibas mala noticia, que Dios no tenía eso para nosotros. Eso. Y recibías, cuando le preparaban la comida, vos estabas cuidando a tu bebé ahí y oraban por él. Oraban por él, sí. ¿Y qué pasó cuando los médicos vieron lo que pasó? Cintia me hablaba mucho del perdón porque yo odiaba a dos personas que lastimaron mucho. Y las perdonaste. Y yo los perdoné, llamé y pedí perdón. Y automáticamente mi hijo se despertó. Antes que el doctor me muestre lo que él ve, yo quiero saber lo que usted, lo que le dijeron a usted y los médicos cuando él se sanó. Que es un milagro. Dijeron, es un milagro. Que es un milagro, que ellos no veían que él salga de ahí. Dios es fiel. Un aplauso al señor. Wow. Doctor. Mateo Blanco tenía diagnóstico de leucemia mitoblástica, que es un cáncer de glóbulos blancos. Con compromiso del sistema nervioso central, con compromiso cerebral, en el 2017. ¿Qué significa eso? Y que el mismo cáncer hace metástasis y va tomando todo el organismo hasta tomar el cerebro. Ya son los últimos estadios. Wow. O sea que estaba muy avanzado. Estaba muy avanzado, diseminado. O sea, el carcinoma de glóbulos blancos toma la sangre y se empieza a hacer como diseminaciones y se va hasta a nivel cerebral. Y bueno, un poco la idea de los médicos era un tratamiento paliativo como para sobrevivir un tiempito más. Pero bueno, se ve que cuando hay feo oración hay un doctor del cielo que tiene otros planes. Así que, wey, impresionante el milagro. Gloria a Dios. Gracias. Gracias. Y hay confirmación de los datos de que él fue sano. Sano, totalmente sano por la gloria de Dios. O sea, bueno. El lunes me dan los papeles de la sanidad. Y los síntomas desaparecieron. ¿No tiene más síntomas de ninguna clase? No, nada. Doctor, ¿y cómo lo viste? Mejor que yo. ¡Ja, ja, ja, ja! Wow, esto es extraordinario. Mateo. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años? Siete. 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 Siete años. ¿Y cómo te sentís ahora? Bien. ¿Vos sabés quién te curó? Decime. Dios. Dios fue el que te curó. Te bendigo. ¿Te puedo dar un abrazo? ¿Te puedo dar un abrazo? Señor, yo me uno a cada uno de ellos para declarar que no hay Dios como nuestro Dios. Que no hay nadie en el cielo y en la tierra que se parezca a Jesucristo, el Hijo de Dios. Que se parezca aquel que hizo el cielo y la tierra y que hoy nos muestra que sigue sentado en el trono. Y que la obra de la cruz sigue tan poderosa como el primer día o más todavía. ¿Alguien diga un amén fuerte? Te bendigo mamá. Te bendigo Mateo. Te bendigo el líder. Gracias Señor. Bendigo este varón de Dios. Gracias. ¡Aleluya!